Hola compañeros, en esta ocasión les voy a mostrar como hacer una USB boteable multidistribuciones Linux en Windows 7 Anteriormente había hecho un video donde lo hacía con una aplicación llamada Multisystem en Ubuntu En esta ocasión lo hago para los que no tengan una distribución de Linux por ejemplo como Ubuntu Y tengan Windows 7 para que por ahí ven distribuciones Linux o la instalen y empiecen a utilizarlo Entonces esto es para hacerlo en una USB con varias distribuciones Linux Ya aquí tengo algunos ISO de las distribuciones, por ejemplo tengo Linux 1012, la versión del DVD, Windows 4 y Ubuntu Snow Solo voy a utilizar algún par de ellas para hacer la prueba Y bueno aquí está la aplicación, se llama Yumi en su versión 0.0.5.1 Un poquito largo su versión La aplicación no le diga ni a pesar ni un megabyte, ahí dice 904 kilobytes Y bueno para descargarla pueden hacerlo desde la página oficial que es pendrivelinux.com Algunos ya la conocerán, es una página muy buena para descargar aplicaciones para hacer usis boteables Dicen Linux, Windows y por ahí me he encontrado algún par de publicaciones en MacOS 10 Entonces al final, les dejo el link de descarga en el blog Viene aquí Download Yumi y es la que yo tengo También los dejo en la piscina de aplicaciones del blog para que la descarguen desde Ubuntu 1 Y bueno, aquí está la versión Yumi 0.0.5.1 Es un ejecutable para Windows Y aquí la fecha de publicación, marzo 21 del 2012 Tenía pensado hacer el video anteriormente pero supe que iba a salir esta versión Y mejor esperar hasta que saliera y probarla para poder, para estar un poquito más actualizado el video Entonces, descargan la aplicación, ya mencioné, no pesa ni un mega Y bueno, se ejecuta como administrador Ya saben en Windows, dan doble clic, clic derecho, abrir, ejecutar, o como quieran Yo la voy a ejecutar Y bueno, esta es la primera ventana que aparece al ejecutar Yumi Es la... el acuerdo de licencia Ya saben, hay que estar de acuerdo, hay que abrir para aceptar Y bueno, esta es la segunda ventana que aparece Aparece un pantallazo anterior pero automáticamente nos pasa esta otra ventana o formulario Entonces, son algunos pasos, aquí aparecen tres que hay que hacer para poder hacer la USB boteable multidistribuciones El primer paso es seleccionar la USB en la que queremos hacer boteable Por ejemplo, yo aquí tengo un USB, con la que hago mis pruebas comúnmente para los videos Es... ya había comentado, es de 8 GB pero solamente tiene disponible 7.19 GB Es suficiente para instalar una cantidad considerable de distribución en Linux para probar o instalar Este momento está libre, la memoria no tiene nada Entonces es la letra número G Es su letra identificadora Entonces aquí seleccionar el dispositivo USB Desplegamos aquí, aquí van a aparecer Si dice mostrar todos los dispositivos o los drives Entonces nos va a mostrar hasta incluso los discos duros para que tengan cuidado Por eso aquí dice be careful Es decir que tengamos presente que podemos instalarlo en un disco duro donde tengamos un sistema operativo O información importante Entonces solamente que muestre los dispositivos extraíbles Dijimos que mi USB estaba en la letra número G Y aquí aparece un par de opciones Remover un ítem que ya estuviera instalado O formatear el dispositivo Que el mío como no tiene nada Pues no seleccionamos ninguno de ellos Después dice el paso 2 Que seleccionemos una distribución de las que vienen aquí Una distribución Linux Vienen por... por así decirlo, por categorías Las distribuciones de Debian Ya sea Debian Genome, Debian KDE Según el escritorio que tengan Las diferentes versiones de Fedora También escritorios XFC, Genome, 64 y 32 bits Y si damos más para abajo Pues aparecen Linux Mint Las versiones de OpenSUSE, Ubuntu Y etcétera, ¿no? Entonces seleccionamos alguno Por ejemplo yo voy a instalar Linux Mint Entonces me voy a la parte de Linux Mint Y tengo que es la versión 12 Con su escritorio Genome Y de 32 bits Entonces sería esta versión Entonces aquí en Browse Es el explorador, el browser Buscamos el... El ISO de esa distribución En este caso sería esta de aquí Es la misma que tengo de este lado Entonces le damos en Abrir Y le damos click Y vamos a hacer el tercer paso Seleccionar el ISO Y para finalizar le damos en Crear Nos dice lo que va a hacer Es decir, va a poner el MBR En el dispositivo número G Va a crear la etiqueta de Multibot En el dispositivo Después va a instalar Linux Mint Y ya pues nos dice que estamos seguros Que demos... Que sí Damos que sí Y va a empezar a instalar El ISO de Linux Mint Como le habíamos indicado En la USB Que tenía la letra G en mi caso Que sería esta de acá Eso de la etiqueta de Multiboot Es porque la van a renombrar Entonces esperamos a que Empiece a hacer sus operaciones La aplicación es muy rápido Incluso más rápido que Otros métodos Como utilizar el creador de discos USB De Ubuntu O otras aplicaciones Para hacer USB Entonces lo que va a hacer Esta aplicación va a ser Instalar un GROUP En la USB Para el momento de ejecutarlo En la BIOS De la computadora Aparece el GROUP Y seleccionar La serie Entre algunos de los sistemas Operativos Basados en Linux Que hayamos instalado en la USB Como para eso Tendría que reiniciar La computadora Y grabar con una cámara No lo voy a hacer Solamente voy a mostrar El proceso De como utilizar La aplicación Espero No alargar mucho El El video Es muy rápido Sin embargo Pues Tiene que copiar Todo el ISO Que pesa Un giga Entonces Esperemos No alargar mucho El video Por lo pronto Visiten mi blog UbuntuXLinux.blogspot.mx Ya no es .com Con las nuevas condiciones De Google Cambio También esa parte Este Ya saben que Que lo hago Para Porque me encuentro Mis videos en otro lado Entonces para que Por lo menos sepan De donde salio Y También visiten Mi canal de YouTube Youtube.com Diagonal User Diagonal Super G NSI Gracias por sus visitas Sus comentarios Y sus agradecimientos Buenos y malos comentarios Son bienvenidos Entonces Ahí está En 46% De progreso Instalando En la USB Bueno Ya va El 95% Del progreso Entonces ya Mero termina Es muy rápido Solamente que Pues Como ya mencioné Tiene que copiar Todo el ISO A la USB Entonces Ahí está Todo el progreso Todo se ha finalizado El progreso Está completo Damos siguiente Y nos dice Que si queremos Añadir más ISOs O distribuciones Le damos que sí Entonces seleccionamos De nuevo el dispositivo Que sería el dispositivo G Y en este caso Voy a instalar MoonOS 4 MoonOS no viene En la lista Para seleccionar Distribuciones Cuando no Como quieren Instalar una distribución Que no venga en la lista Simplemente al final Seleccionan Try and Unlisted ISO Es decir Probar con un ISO Que no está listado Entonces Seleccionan Esa opción Les dan en Browse Y seleccionan El ISO La distribución Que quieran En este caso El MoonOS 4 Le doy click En abrir Y crear De nuevo Va a empezar A hacer Sus operaciones Ahí está Incluso aparece La ventana De Windows De que está copiando El elemento El ISO De MoonOS Y pues 881 MB Lo que va a copiar Dice que espera Alrededor de un minuto Para copiar El ISO Y bueno Se va a incluir En el group Que aparece Al botear Desde esa USB De nuevo Existen mi blog Hubo un Tripslinux.blogspot.mx Y mi canal De youtube Punto com Diagonal User Diagonal Super G N S Cualquier duda Pregunta Comentario Crítica Aclaración Ya saben Que contesto A la brevedad Sin Me tardos Porque no he Encontrado La respuesta O Porque de plano No tengo Alguna respuesta Disponible Gracias por Sus visitas Gracias Gracias Entonces Sigue diciendo Que falta Un minuto Recordemos Que Windows Es En algunas Ocasiones Así Entonces Esperamos Un poco Ok Ya está Por finalizar Al copiado Del ISO A la USB Dice que Faltan 10 segundos 5 Esperamos Que sea Cierto Y bueno Al finalizar De copiar Ya que Finalizo Nos dice Que también Todo Está terminado Por eso Está completo Hay que darle En siguiente O next Que si deseamos Añadir más ISO Yo le voy a decir Que no Entonces Vamos a finalizar Entonces Al abrir Al Abrir la USB Vemos que Efectivamente Etiqueto La USB Como multiboot Abrimos Y bueno Son los archivos Necesarios Para hacer posible El boteo En la USB Y aquí En ISO Viene el ISO De MoonOS El de Linux Me lo instaló Como Una USB Boteable Normal Que sería Hasta Este Contenido Y bueno Esta USB Pues recuerden La insertan En su computadora Es importante Que la computadora Tenga la capacidad De botar desde un USB Seleccionan Como dispositivo De boteo La USB Y van a salir Un group Para instalar En este caso O probar Linux Mint O MoonOS Y compañeros Bueno Eso sería todo No puedo En este momento Reiniciar la computadora Porque no grabaría Nada Para hacerles probar Mostrar como Se Ejecuta Esa USB Boteable Multidistribuciones Pero en un video Que tengo Multisystem En Ubuntu Ahí viene Una Una manera De como sería El boteo Todos Si ya Llegaron A ver Este video Es porque Estuvieron Viendo Como botear Desde USB Es exactamente Lo mismo Solamente Que en este caso Va a botear Un menú Un group Con las distribuciones Que hayan instalado Bueno Eso sería a todos Compañeros Ya saben La aplicación Se llama Yumi Visiten mi blog UbuntuX Linux.blogspot.mx Y mi canal De youtube .com Diagonal User Diagonal Supergenesy Gracias por su visita Sus comentarios Y nos estamos viendo después Gracias Y adiós